¡Hola organismos vivos del universo! Soy el señor Planck y hoy os traigo un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de matemáticas. ¡Empecemos! Bien, muchos estaréis acostumbrados a operar con números, pero seguro que la mayoría de vosotros solo ha usado una parte de ellos y se cree que ha usado todos. Me explico. Aquí tenéis la clasificación de todos los números. Los números que usamos todos son los complejos. Y dentro de los complejos, los que la mayoría de las personas usa, con la que está acostumbrado a operar, son los números reales, todos los que conocemos. Pero hay otra clase de números. Los números imaginarios. ¿Y qué son los números imaginarios? Os preguntaréis. Pues los números imaginarios son números ficticios creados para intentar dar solución a expresiones que de manera natural no tendrían. ¿No os ha pasado nunca que estéis resolviendo una raíz cuadrada de segundo grado, una ecuación de segundo grado, y os dais cuenta que la ecuación no tiene solución porque la raíz cuadrada es negativa? Y, como sabemos, no puede existir la raíz cuadrada de un número negativo porque un número multiplicado por sí mismo siempre va a ser positivo. Bien, pues este número, el número y, le intenta dar solución. Le consigue darle solución a eso. Viene de esta simple ecuación. Y cuadrado más uno, es un binomio, que podría desarrollarse como y cuadrado más uno igual a cero. Punto y coma, y cuadrado es igual que menos uno. Luego y es raíz cuadrada de menos uno. Y es raíz cuadrada de menos uno. Y con eso se puede dar solución a cualquier raíz. Mirad, tenemos la raíz de menos treinta y seis, más menos siempre delante de cualquier raíz. Como sabemos, la raíz de un número negativo no existiría porque si fuera menos seis, menos seis por menos seis, serían treinta y seis, de igual manera. Pues lo que se hace aquí es decir que más menos raíz cuadrada de menos treinta y seis es igual que más menos raíz cuadrada de treinta y seis y, o sea, raíz cuadrada de treinta y seis por raíz de menos uno. Y se da el resultado en función de y, o sea, más menos seis y. Y así con cualquier número. Ahora que ya sabéis operar con los números imaginarios, le podéis dar solución a cualquier problema. Y eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales como los átomos comparten electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.